El metro de la ciudad de México tiene miles de historias diariamente, una máquina imparable que transporta a cerca de 5 millones de ciudadanos todos los días, ciudadanos que trabajan, que soportan el estrés, apretones y retrasos por el tráfico de trenes. Pero no todo es caos, existe el mito de que una vez terminada la hora pico, los últimos vagones del tren se convierten en espacios que tienen historias de intimidad, coqueteo y relaciones espontáneas. Este es el último del metro, una goma de historias mortivas. Que te subes, se acercan y te arriman el chile o te acercas y les arrimas el culo. Desde aquí me estoy viendo. Ay, sí, qué lástima que no hay ningún preservativo. Pero había alguien que te estaba dándole amor a otra persona. Tú sabes si participas o si permites ser abordado. Ya es un poco noche. Amigos, 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 ¿cómo están? Pero se la están pasando perro, chidoan, chicles, bomba. Hoy vamos a contarles una historia que comienza aquí, en el metro. Existe el rumor que en dicho lugar se frecuenta encuentros amorosos. Es por eso que les digo que en el metro encuentras de todo, de todo, pero de todo. Aquí les voy a dejar unas historias que han pasado aquí en el metro. ¡A su gente! ¿A qué? ¡A putear! ¡A la marcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto tiene bien cedo. ¡A la margen! 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 A ver, y no quiero que piensen que el metro es malo, sino todo lo contrario. El metro es una gran herramienta usada por millones de gente a diario y hace más eficiente el flujo vial. Es una de las razones por las que casi no hay tráfico. Sí, sí lo hay, pero lo combate. Y a raíz que el metro se llena en su mayoría, pasan varias cosas extrañas, como las que les estuve contando hace rato. Hay una que sí es bien interesante, y ustedes me lo estuvieron mencionando. Es los encuentros casuales. Los encuentros amorosos en el último vagón del metro. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer ese vagón. Son las 9 de la noche y ya es punto de reunión. Para esta aventura, para esta misión, nos va a apoyar nuestro amigo Rubén. Rubén es un chico de 28 años que es muy amiguero y es muy sociable. Y aquí lo tenemos. ¿Qué onda, mi Rubén? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? Muy bien, Juli. Todo chido, todo chido. Bueno, antes de que vayan a malinterpretar, él es un actor. Para nada se dedica a este tipo de cosas. Y pues hoy vamos a tener un video bien perro. ¿No, mi Rubén? Vamos a ver qué pasa. Oye, ¿tú cómo te enteraste de todo lo que está sucediendo en el último vagón? Antes de todo esto yo pensé que era algo, como una broma, ¿no? Como algo chistoso. Hasta que me comentan y pues entras a conocer qué es lo que pasa en el último vagón del metro. O la cajita feliz o la choza, como le dicen también. Oye, pero ahí realmente tú lo has visto, tú lo has vivido en carne propia. ¿Dónde? Pues sí hay... Sí, por curiosidad entras, ¿no? Un amigo te comenta, entras a ver qué es lo que pasa y efectivamente sí pasa. ¿Y vas solo o vas con más personas? Pues yo he viajado solo y te das cuenta de lo que ocurre ahí. Tú sabes si participas o si permites ser abordado. Ok, va a ser un poquito difícil poder grabar en el metro. Es que está prohibido. En fin, vamos a grabar con el teléfono. Y vamos a ver si realmente esto sucede. Sí pasa. O es puro mito. La gente, la sociedad se va a dar cuenta que sí va a pasar. Pero todo es con respeto. Oye, ¿y cómo a qué hora empieza todo esto? Pues sí, hay como que horas específicas. Generalmente es cuando no hay tanta gente en los vagones. Ok. 9 de la noche en adelante. 9 de la noche empieza, es el auge, tú dirías. Ajá, sí. Oye, oye mi Rubén, ¿tienen alguna protección? Ay, sí, qué lástima que no traes ni preservativa, siempre vengo prevenido. No, no, no traes, pero siempre descargando uno. Sí, sí, siempre usamos protección. De hecho, en muchos de los antros discotecas que nosotros frecuentamos, hay hasta maquinitas para que tengas tus condones. Y tú, ¿cuál dirías, cuál línea es donde suceden más este tipo de cosas? Pues ahorita actualmente, pues en todas las líneas es donde se ven este tipo de situaciones, pero este es donde menos y Insurgentes es donde más. Insurgentes, la línea rosa que va desde Observatorio a Pantitlán. Sí. ¿Y la estación? Insurgentes. Insurgentes. Ahí luego, luego se suben. ¿Y se llena o va vacío? En general esperamos siempre a que vaya vacío. ¿Y cómo es que te das cuenta que uno quiere amor, que quiere socializar? Pues luego, luego ves si las enchiladas son verdes o son rojas. ¿Y cómo sabes tú específicamente que son verdes o rojas? Porque desde aquí ya estoy viendo. ¿Como quién? Como el de cuadros. ¿Sí? ¿Y crees que aquí sí quiera socializar? Creo que sí. ¿Sí? ¿Quieres atreverte de una vez? Porque ese es... Está muy grande. Es como Maduro. ¿Cómo le llamas a los Maduros? Por ejemplo, en una mujer le dices mil, ¿no? Maduro, Maduro, 45 para arriba. Maduro. Maduro. Ahora sí, hemos llegado hasta el final del metro, en la cola, en donde se dan este tipo de... La cajita feliz. En la cajita. ¿Pero por qué le dicen la cajita feliz? Encuentra lo que quieres. La felicidad. Son 9.37. ¿Tú dirías que es la hora indicada? Como en el babo 4.20. Yo digo que sí. ¿Quieren ver? A ver, yo quiero ver. Yo quiero ver a ver qué tal eres. ¿Y tú cómo te consideras? ¿Buen ligador? Sí. Hay cazador presa. No sé, vamos a ver si puede ser cazador el día de hoy. Oye, ¿y cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Con los toqueteos? Miradita. 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 Al pack también. ¿En serio? ¿Cuándo? Al rimón de culo también, ¿vale? ¿También? Sí. Ajá, ¿tú sí vas directo? Pues sí, o también pasas y pues le agarras el pack. ¿Se los tujas? Sí. Hay que checar la meta. Ahí viene ahora, ¿sí? ¿Estás listo? Ahí viene. Vamos a ver qué pasa en unos momentos. Ahora estamos en el antepenúltimo vagón. El último vagón es el de aquí. Vamos a grabarlo con esta cámara, con la Sony, que tiene mucho, pero mucho zoom. Miren, ¿no? Miren. Entonces, vamos a poder apreciar lo que se está haciendo en el último vagón. Respondidas. Entonces, vamos a grabar de aquí a ver qué pasa. Chín, yo siento que cuando entré nos reconocieron. Sí. Nos reconocieron. Pero, fíjense, no lo grabamos y no se puede documentar, pero había alguien que te estaba dándole amor a otra persona. ¿Tú sí lo viste, verdad? Oye, pero lo que me di cuenta es que son, la mayoría son hombres. Sí, maduros. O hombres, grandes, sí, ya. Grandes. Como de 30 a 50 años. O sea, es que pensemos en que son los que tienen mayor necesidad en su casa, ¿no? Bien, lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Y yo se va a poner la cámara, la cámara oculta. Aquí en la fechera de Chico Malo, por cierto, aquí en la descripción estará apareciendo para que vayan y adquieran su Chico Malo. Y yo se va a poner la cámara, la cámara oculta. Y yo se va a poner la cámara, la cámara oculta. Y yo se va a poner la cámara. jajajaja pues que haga delicado y todo de cual lado se hagan? de cual lado se hagan? de bien desafinado? de bien desafinado? de bien desafinado? jajajaja es que no buscamos a quedar jajajaja es el peñazo 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 lo que no nos esta saliendo y es que rápidamente la gente se da cuenta de que nosotros subimos videos para internet entonces vamos a ponernos un poquito mas discretos para no llamar la atencion es que si la gente nos ubica verdad? y no quieren que llamemos la atencion luego vienes con la de tirando mole jajajaja entonces vamos a subirnos vamos a subirnos y un poquito mas discretos y a ver que pasa va 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 vamos oye pero como abordas a alguien o como el te aborda? hay dos formas no? que te subes, se acercan y te arriman el chile o te acercas y les arrimas el así de fácil así son de directos oye y no hay así como un host o alguien que sea como el que dirige toda la orquesta no pero si hay gente que frecuentemente usa la línea siempre en la misma ruta y va como que si cazando a sus víctimas con el que pueda hacer algo al día siguiente alguna vez tú has encontrado a la misma persona sí 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 de hecho hay gente que viaja en el vagón y pues te ve y pues está tocando ¿no? está tocando el paquete es más ya ni te cruzan las miradas ya ni te cruzan las miradas y ya el que quiere se acerca a ver les voy a explicar que es lo que realmente pasa dentro de la cajita feliz del último vagón del metro yo tenía la idea de que ahí dentro pasaba intimidad, encuentros sexuales, cosas sucias pero no, lo que busca la gente es conocer gente, intercambiar números de teléfono, echar miraditas quedar para en futuro tener una cita no hay ninguna autoridad hasta el último del vagón, todas las personas saben a lo que van ahí dentro 100% son gays no hay ninguna persona hetero como les digo, ya saben a lo que van pónganlo aquí en los comentarios si está bien o está mal yo los escucho es más, denle manita arriba si quieren que está bien y denle manita abajo si creen que está muy pero muy mal tener este tipo de encuentros no son encuentros de intimidad sino encuentros para encontrar su amor de su vida bien, llevamos cuatro vagones y que hemos visto hemos visto de todo pero no es como lo pintan donde tienen relaciones íntimas no si tienen tema de conversación pero no a tal grado de llegar a cosas extremas sino es como más agarrar un novio agarrar un pareja ¿tú qué has visto? pues he encontrado de todo gente muy aventada gente que se acerca te arrima el chile te pone el culo y gente que te pasa su teléfono y pues quiere una conversación es como cualquier otra persona realmente pues aquí cada quien viene a encontrar lo que necesita ¿cuántos números de teléfono llevas mi Rubén? pues como unos 10 numeritos unos 10 de verdad ahorita me contabas que estaban hablando de mí ¿no? ah sí que te estaban viendo el ¿en serio? te estaban taqueando el ¿pero qué? te habían dicho algo que se vean a conseguir es que si nos vemos medio raros porque yo entro solo la gente sospechaba ajá sí se ve medio sospechoso porque somos varios somos varios y utilizamos paleros para que no se den cuenta la gente sí me decían que si venía contigo que sí te conocía que le dije que no pero que sí quería que te hables mejor que no porque te veas bien mamón ¿ah sí? así güey porque tenías buen cuero oye Rubén ¿y tú que eres? ojo de buen cubero ¿qué crees que sea yo? ¿de verde o de rojo? no importa el sabor no importa es 이러 anytime no, no importa no, no, no no, no, no estuvo fuerte, estuvo fuerte, ahorita yo en el vagón luego sentí las miradas y luego empezaron como a tocarse entre ellos nos vemos bro, lo que vi es que empezaron acá a meter un poquito más abajo y empezaron a sobarse, ustedes ya saben de en donde y tú eras rápido me roban, en cuestión de segundos, se trataba de esto de que si eran verdes o rojas y pues ya está, ellos dicen quieren ver y ahí está, quieren ver más si le diste un beso, con el cubrebocas, es la nueva modalidad, los nuevos tiempos, pero le sacas el número, claro si lo tienes aquí, por supuesto, bueno ahorita le marcamos para que se den, pues mira aquí está, a ver márcale hola bebé guapo, de volada, rapidísimo dentro de tus experiencias cuál ha sido la más fuerte y la que más está impactado ¿en este recorrido? no, en toda, ¿en todos los recorridos? ajá, en toda tu vida en toda mi vida, yo creo que lo más fuerte es encontrarte a las, a las guagueras las guagueras, ah ok, ok, las guagueras son de las guagueras, guaguerisqui yo la gente entiende, la gente entiende, yo sé que, entienden con qué nos referimos con las guagueras son besos, pero diferente parte exactamente oye ahorita, también, lo que me veo agitado como si hubiera echado un pincho palo en el metro en el momento que estuvimos ahí, Rubén yo de verdad, pensé que eran hombres héteros, sí pero no, 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 les gusta de chile dulce, sí, de mole también, de mole, ¿cuál es el de mole? ah, ¿por el de tercería? como tú muchísimas gracias a Rubén, a todo el team que nos ayudaron a grabar el día de hoy ya sabes que yo soy Yulay, él es Rubén y estos fueron los 10 chau chau